Bienvenidos y gracias por estar aquí. Saben que este video es súper especial para mí porque es el último video del año. Espero y hayan tenido una feliz Navidad acompañado de sus seres queridos. Y que el amor de Jesús haya nacido en cada uno de sus corazones. Pues como ven ahorita vamos a empezar a quitar ya la decoración de Navidad. Yo sé que para algunas personas es demasiado pronto. Pero mi propósito de este año es si Dios me da vida y salud. Pues empezar el año ya con la casa limpia y lista para la nueva decoración que voy a estar poniendo. O sea no es nueva de que voy a estar comprando sino de lo que ya tengo ¿verdad? Déjame saber en los comentarios si tú ya lo quitaste o ya lo piensas quitar. O hasta cuándo lo piensas quitar toda la decoración de Navidad. Por ahí en la comunidad les puse una foto y les pregunté si este ya lo iban a quitar. Algunas me dijeron que no, que está después de Reyes, otras pasando el año nuevo, otras que ya, otras ya me habían ganado. Pero bueno aquí estoy. Eso fue, empecé el día 26 de diciembre pero terminé hasta el 28. La verdad que fue mucha la limpieza porque primero dije voy a empezar a quitar solamente el arbolito. Pero no, después ya me emocioné y fui quitando todo de la chimenea y de todo por ahí. Porque este para guardar todo junto, o sea como un ejemplo las casitas, los arbolitos. Pues tenía ya que limpiar toda la casa. Así es de que pues me di a la tarea de hacerlo. Bueno las que ya saben todo este relajo es bien laborioso. Aparte que también iba a lavar mis sillones. Y pues también mira aquí estoy ya guardando toda la decoración. Para mí es más difícil cuando quito y acomodar todo para guardar que cuando saco y pongo. Así es de que aquí hay que poner bien, que no se vayan a maltratar. Pero bueno hice lo que pude. A ver si Dios nos da licencia para llegar al otro año. Como sale todo, verdad. Aquí estoy juntando todas las ramitas del árbol y como las esferas y todo eso en esta caja larga. Y tratar de tener todo lo que va en el pinito, pues este todo junto. Aquí voy a estar también ya quitando todo lo de la chimenea. Y al quitarla, ahí estaba llena de tierra. Ahorita lo van a ver. Pero bueno, ya después de eso le di una buena limpieza. Aquí ya habían pasado varias horas. Ya estaba llenando más cajas. Como les digo, me llevé tres días en limpiar, guardar, acomodar y toda la cosa, verdad. Y bueno, pues gracias a Dios lo logré. También aquí la cortina esta de luces es todo un rollo. El año pasado fue el primer año que la puse. Bueno, aquí les estoy platicando que voy a lavar el sillón. Voy a lavar los cojines para guardarlos ya todo lavado. Por aquí les muestro que tengo este ramo de hortensias que estuve comprando para mi arbolito. Y lo que estuve utilizando para este año. Solo Dios sabe para el otro año, verdad. Si las voy a estar utilizando. Porque este año la verdad que no quise ir a comprar a las tiendas. Porque luego para el siguiente año me gustan otras cosas y no quiero estar gastando dinero nada más así. Como les estaba diciendo hace ratito, esta cortina es un relajo. El año pasado cuando la quité, la verdad que nomás la quité así como por la flojera. Y porque es muy laborioso estarla doblando tirita por tirita. A pesar de que pues se enreda bastante. Como les estoy mostrando ahí. Entonces así la puse. Pero ahora para este año la verdad que ya casi ni la quería poner. Estaba súper enredada. Le batallé bastante. Así es que pues ahora sí con paciencia y mucha paciencia. Estuve enrollando cada tirita. Y miren aquí ya había terminado. Y aquí como ven ya es otro día. Aquí ya la había quitado. Los sillones ya los estaba. Las fundas ya las estaba. Estaba lavando. Y aquí tenía mi robótica aspirando. La verdad es que pues sí. Se hace mucho descontrol. Pero al ver ahorita mi casa ya limpia. Pues ya como que como que puedo respirar más a gusto. La verdad que me encanta mi decoración de navidad. Estaba súper feliz. Pero ya era tiempo de quitarla. Miren aquí les muestro. Les muestro perdón la parte de la estación de café. También ya estaba ahí toda. Y un descontrol. Aquí ya había puesto alguna parte de los fundas de los sillones. Aquí iba a trapear para acomodar el dispensador de agua que estaba acá. Que lo removí. Porque en la esquinita pues puse un arbolito. Entonces este va allá en la esquina. Estoy pensando hacerle algo aquí. Porque ya no quiero que se mire el dispensador de agua allí. Siempre he tenido eso en mente. Y pues la verdad que pura decía no lo he hecho. Pero este año si Dios me da licencia. Pues sí pienso hacerlo. Porque la verdad lo quisiera remover de ahí. Pero no tengo en dónde ponerlo. Así es de que pues no hay otra opción. Lo tengo que dejar ahí. Pero este no sé. Pienso hacerle algo. No sé si ponerle madera. O a ver qué. No sé todavía. A ver. A ver qué sale. Entonces aquí lo estoy moviendo para atrás. Y como ven ahí hay decoración. Que tengo que acomodar. Que meter donde en el closet. Donde tengo todo. Y pues aunque ya quite todo lo de navidad. Aún falta por acomodar la decoración. Que es como para todo el año. Y ponerla donde va. Así va quedando. Miren. Ya quedó todo vacío. Pero en el próximo video. Vamos a estar dando la decoración. A esta casa. Para que se mire más bonita. Y pues siga mirándose acogedora. ¿Verdad? Aunque las lucecitas de navidad. Pues son súper bonitas. Pero pues como les decía. Ya era tiempo de quitar todo. Porque yo con el arbolito duré. Casi dos meses. Porque lo puse el primero de diciembre. Así es de que sí. Ya era tiempo de quitarlo. Y limpiar por aquí. Y acomodar todo. Miren. Así quedó la chimenea. Aquí les paso todo súper rápido. Aquí ya fue el tercer día. Porque como les decía. Tuve que quitar la decoración. Más aparte acomodar. Este todo en su lugar. Era mucha caja. Y también pues darle una limpieza profunda a la casa. Ya que aprovechando que ya estaba haciendo esta. Este movimiento. Y todo eso. Pues ya también darle una limpieza profunda a la casa. Para así tener la lista para la siguiente decoración. Y pues quise compartírselos. Pues hasta aquí estamos llegando con este video. Espero haya sido de motivación. Para que tú también si tienes ya el deseo de ponerte a limpiar. Pues con este video te animes a limpiar. Y poner tu casa ya bien despejada. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Recuerda que si eres nuevo pasando por aquí. Considera suscribirte. Me ayudes dejándome un comentario. Un me gusta. Y compartiendo este video. Y que pasen todos un muy feliz fin de año. Que Dios les bendiga. Y nos miramos primero Dios en el año que entra. Bendiciones. Bendiciones.